Diego, os lo agradezco muchísimo, eh. Ha sido el killer, gente. Así que, o es un anurse, o... No sé, es un deterioro... Lo ha tirado... El killerino, gente. Es posible popeo de Toten, eh. Pero no lo tenemos. No, caballero, dime que no, eh. Es un puto caballero, tío. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Es un caballero, gente. Es un fucking... Caballero. Y viene flechado, eh. Que bien, la acabamos de jugar aquí, eh. Que bien, la acabamos de jugar aquí, porque no tiene poder. Me voy, me vuelvo. ¡Esa! Mierda. Mierda, gente. ¿Habéis visto lo que lleva? Gente. ¿Habéis visto lo que lleva? Ay, me estoy haciendo popo. Come on with me, bitch. Come on with me, bitch. Come on with me, if you come, take me with me. Bro, y ahora me vengo de nuevo aquí. ¡Esa es! Me voy, distancia, y me marco un circuito. ¡Coño! Mierda. Por no echar cuenta y mirar todo menos la partida. Se es que lepollas. Estoy muerto, eh. No querías este mapa. No querías este mapa. Pues toma mapa. ¡Hijo de puta! Aquí estoy muerto, eh. Pero a qué precio, hermano. ¡Dios! ¡Así es como se juega! ¡No, bitch! Y ahora, distancia. ¡Esa es! Me hace pardiña a mí. ¡Gente, me hace pardiña a mí! ¡A tu puto padre de este juego! Seguimos. ¡Full distancia! ¡Bitch! ¡Tírate, tírate! ¡No llego! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Esta es mi cuerpo! ¡El P aquí, hermano! Guys, guys Such, such Such a knife Of behavior Bro, one versus one What's the problem? You have the map You have the add-on And I'm looping Junto, junto And lengu In the pared Chuping And releasing Come on with me Que me pongan dos caballeros Parto con la vida GG, chicos GG 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 GG